En todas las empresas, este mes y el siguiente, se habla de planeación estratégica. Anteriormente, este proceso duraba días, horas, meses. Sin embargo, ahora todo vuela tan rápido que no tenemos mucho tiempo para planear, sino que debemos ejecutar rápido y obtener resultados. El resultado de la mayoría de las empresas es el mismo. Todos queremos crear valor para el mayor número de personas posibles. En otras palabras, es ayudar, crear, atender, vender al mayor número de clientes. Para lograr esta gran hazaña es que creamos estrategias que no son más que un plan que contiene una serie de pasos y políticas para obtener un resultado. Y el resultado que queremos es muy sencillo. Las startups queremos, debemos crecer, primero para no morir, después para generar atracción, expansión y así ayudar al mayor número de personas. Seguro ahora estás frente al resultado de tu año. Lo primero que tienes que ver es que este resultado no te define, sino es solo un dato de un ejercicio, que este año se llamó 2019. Todo resultado, todo ejercicio es mejorable. Nuestra meta no es generar este resultado ni ningún otro. Lo que queremos generar son tendencias, no datos. Lo que necesitamos planear día a día es cómo generar una tendencia de crecimiento. Por ello, no hay que pasar mucho tiempo haciendo estrategia, sino todo lo contrario, debemos de actuar rápidamente. Es decir, planear, ejecutar, medir y mejorar. Planear, ejecutar, medir y mejorar. El resultado que quieres recuerda no es un número, es una tendencia de crecimiento. Lo que debes de buscar día a día y en todo momento es generar esta tendencia de crecimiento durante no solo 2020, sino toda la década y las décadas siguientes. La velocidad a la que nos encontramos volando no nos permite el análisis, pues todo está cambiado de forma tan vertiginosa que si no nos ponemos en acción, alguien más lo hará por nosotros. La única solución para hacer frente a esta velocidad y a la competencia es actuar. La estrategia es planear, ejecutar, medir y mejorar lo más rápido posible. Digital es creación, mejora continua, es optimización, es velocidad. Y para lograr el éxito, lo único que no puedes hacer es detenerte. Así que planea, ejecuta, mire y mejora lo más rápido posible. Y no te detengas. Y en el camino no olvides tu vida. Intenta también ser cada día más feliz. En conclusión, tu plan 2020 debe ser generar una tendencia de crecimiento. Para ello, planea, ejecuta, mide y mejora. Planea, ejecuta, mide y mejora. Planea, ejecuta, mide y mejora.